Está en streaming ¿Qué cosa? Que dice que el streaming finalizó ¿Cómo que el streaming finalizó? ¿Cómo que el streaming finalizó? No, a mí me parece que está en vivo No, a mí me parece que me empezó uno nuevo Luego que parece que llegué, llegué a seis horas Llegué a... ¡Diablo! Me parece que seis horas es el máximo de pedo Ahí me parece que estoy todavía en directo No, pues, ya yo le vi, lo saqué y... Estoy en anuncio y voy otra vez a... Ok, ahora La verdad es que aquí no me ha salido nada de que sacó el directo Y en el celular me aparece como que estoy en vivo Luego que estoy en otro, en otro streaming más Y... como yo sé que hola es el otro streaming... Tienes que entrar al canal ¿Entrar qué? Al canal Oh, ok Oh, ok Chucha Te puedo decir que ya tú... Te puedo decir que ya tú estás cerca Ah no, yo sé que ya estoy cerca, la cosa es que sé... Tengo que buscar la forma de ponerle algo abajo, que no... No tienes que hacer nada, María Tienes... Son dos cosas nada más que tú necesitas El churro También tienes que hacer nada más que... Créa No lo sé No quiero preguntar ¿Cómo? No quiero preguntar ¿Cómo? Yo puedo hacer esto y yo No he necesito un nombre ... Para como сделan No, 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 está bien I can fucking do this ¿Qué pasó? Lo hubiera, bueno, lo hubiera un ching más sencillo para decir. Yay, you did it! ¿Qué pasó? You did it, yay! Yo no necesito un hombre que me ayude. ¿Pero por qué se discrimen? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué te hemos hecho? ¿Los hombres qué no han hecho? ¿Estamos hablando de puertorriqueños o mexicanos? ¿Cuáles estamos hablando? Pues no sé, yo solo sé que yo no. ¿Los puertorriqueños? Pues... No sé, que no... Me dicen algo y después me dejan, me dejan después la duda y después lo que hacen es que... Ay, ¿cómo lo pongo? Se van para la pinga y me dejan por otra. Si no, ah, si no es. Si. O si no, me hacen gaslighting de cosas que ellos hacen, pero después dicen que supuestamente es que no las hicieron. Yo, yo tiendo a hacer mucho gaslighting, pero es por reír, para reírme un rato. I hate gaslighting. I fucking hate it. Por ejemplo, ¿por qué tú tienes a hacerla sin pantalones? Él tiene pantalones, tiene una falda. Ok. Pero es muy corta, por favor. Espérate, un segundo. Vamos a guardar esto aquí. Sí, después de todo ese trabajo lo vamos a ir a hacer. Tengo que admitirlo yo, para hacer ese mismo trabajo... ¿Con esa diablura? Eh... ¿Ah? ¿Con esa diablura? Sí. La odio. Pero vean acá, ¿este juego permite quitar el autosave o no? No, él lo tiene. La cosa es que no hay veces que simplemente digo, fuck this shit. Y hago el sed yo solita. Espérate, está bajando una estrella y no estás muy cerca, ¿verdad? No solo es una estrella, eso es agua. Vamos a la cascada de ahorita. Uh-huh. 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 Uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. 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 ¡En el de... Uh-huh. 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 Yeah. ¡Muñeta! ¡Muérete, hijo puta! ¡Muérete! Perdóname la palabra, tienes más leche que un palo de teta. ¿Qué es eso? Explícate. Que fue detrás de... Que tiene suerte de que te cepillo entre los árboles... Cuando empezó a correr detrás de ti. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Compañeros, estense tranquilos. Esos verdes, por ahí verdes no se pueden meter uno. ¿Cómo? Por ahí verdes no se pueden meter uno. ¡Eh, Pipo! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ay, qué mono! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es muy hielo! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Mire! ¡El gato! ¡El gato está ahí atrás! ¡Qué gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡En la cámara! ¡Encima de la cámara! ¡Ah! ¡Es que yo estaba hablando de los cositos esos de piedra que tú agarraste! No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Estos chiquitos yo, yo por lo menos me puedo quitar con los chiquitos. Es lo que me, es lo que me acopla coger los grandes. Una grande, terminé un, uno grande en una cueva a fuerza de palo. ¡Nah! Ya no voy a pelear con esas mierdas, ¿no? Si algo me enseñó a bretos de wine... No. Pero fíjate, son bastante fáciles de acabar, no son tan difíciles. Sí, pero con las almas que uno tiene, se rompen de nada, pues no. No, yo lo terminé con una de madera. No. ¿Pero qué será que me trepaba encima y le daba la piedra? No. Yo me pongo muy nerviosa por esa mierda, no, 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 no. Ah, mira, espérate, te voy a enseñar. Ya. Ya. Uh. Oh. Ok. Oh. Oh. Mira. Oh. Ya la estás viendo. Esos son todos los tuyos transferidos Sí, este es Epona, Kuromi-chan, el caballo de Goundor, el caballo de Zelda, Kohaku, Kurimu y ya, estos son todos mis cabellos Ah, ese último va a estar chunito Un albino Sí, es que esas razas le dicen así Sí, pero son blanquitos ¿Aquí no se puede comprar ropa? No Yo lo reconozco, son como tres o cuatro razas De caballo nada más Bueno, el Mustang, ese es el más conocido ¿Es una raza de caballo? Sí, no es la marca del carro Ah, ok O sea, la marca del carro utiliza la raza del caballo Porque es la más que abunda en Estados Unidos Ah, ya Ups My bad Los pasofinos, pero ya los pasofinos muchos de ellos están mezclados ¿Y qué tiene que ver que estén mezclados? Eh, antes los razas puras eran originalmente, los razas puras eran los colombianos Y ahora pasaron a ser los mexicanos Porque eso tiene que tener como ocho o nueve generaciones para que sean puros Ay, yo, ay, espere, 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 ¿qué es la estudiablura? Ay, no, señor Los caballos se ven bonitos, a mí no, yo no veo razas Eso, eso suena malo, lo siento Twitch, no me evanes, por favor No deberíamos estar hablando de esa palabra con hija porque después Twitch se confunde Pues... ¿Tendríamos que cambiar la palabra a modelo? Pero es que soy yo solo un melito Bueno, sería una manera de engañar a Twitch No El gorrismo es cosa seria El gorrismo no se puede engañar Yo tengo ganas de dejarlo aquí porque son las cuatro, yo vivo aquí desde las diez Seis horas pegadas jugando Zelda Y me duele el culo y tengo hambre Por dos ¿Te duele el culo también? No, porque tengo hambre Ah Ay, que obsesión tú con el culo Perdón No, espérate ¿Estás viendo dónde es esto? ¿Sabes qué es esto? No ¿Estás viendo dónde yo...? Ah, es que tú no vas a ver estos de wild ya Gracias por acordármelo Es que aquí, aquí había un shrine Y pues, sí No, esto ni nada, esto se puede coger Mira, lo que yo voy a hacer es Yo voy a llegar hasta esa torre que está ahí al final Y después... Y después lo guardo Y los chuchus te dejan ¿Qué cosa? Los chuchus Perdón Perdón, perdón, perdón María, María, ¿qué tú entendiste? No me dejes en asco, ¿a qué tú entendiste? Algo Todavía no nos ha ayudado al tipo ese a arreglar las canastas esas Tú... Ah, sí, porque es la primera vez que yo leo aquí ¿Estás en dirección del lago de los Zora? No, esto es Hebra Hebra, sí, Hebra, Tamantha ¿Qué pasa? ¿Viste algo? No se te escucha bien ¡Oye! ¡Me cago en satana! ¡Ven acá! ¡Oh puta! ¡Rashen yendo! ¡Te usa la pinga! ¡No jodas más! ¡Caramba! ¡Mira el otro donde va! ¡Di que dice que te da no me esblecha! ¡No voy a nada! ¡Tío! ¡Joder! ¡Tú vienes! Algo voló por ahí, ¿qué fue? ¡Ah! Es que... Ya vi Es que aquí ya no hay bombarrows ni nada de eso Ahora hay que todo pegarlo ¡Ven acá! ¡Tú hay que pegarlo! ¡Tú! ¡Me cagullo! ¡Me cagullo! ¡Eres! ¡Gracias! ¡Gracias! Es bien el colmo que eso trabaje así. Vamos a ver. Ah, es del otro lado. Está bien, está bien, está bien. Está bien, ya, ya. Ya sé lo que tengo que hacer. Ah, es del otro lado. Ah, es del otro lado. Ah, es el otro lado. Ah, es del otro lado. Ah, es del otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, ya la torre está en azul, sí. No, pero yo no, ya no hubiera pasado por aquí. Y esta área no tiene, no tiene vaina. Bueno, es que el mapa está abierto. El mapa está abierto. Ya te olvido. Sí. No te preocupes, me pasó en un momento dado también. ¿Tú vas a ir a donde está? ¡Ajá! Un segundo. Ahí fue. Eso es lo bueno. ¿Qué es eso si fuera? ¡Chucha! ¡Ahí fue! ¡No, no, no! ¡Yo lo siento! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Esos sí que son fuertes! ¡Ahí no! No, no, ven para allá, no. Oye, pero esa diablura. Me cago en Satanás. Y ahí voy yo, dándole doble tap a la pantalla para avanzar el video. ¿Cómo que dándole doble tap a la pantalla? Como se fue a un video de YouTube. Vaya por allá. Tú eres ese tipo de persona que... Pero... Oye... ¿Quieres huir a los goblin? Sí. No, 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 ese tipo de persona que... ¿Cómo se dice? Que se pone a buscar... Ayuda en YouTube... No, pero esperate, ¿para qué? ¿Para pasar los juegos y toda esa vaina? No, 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 yo no sirvo para eso. Ok, muy bien. Sé si se hace. Gente, no hagan eso. No vayan a buscar ayuda a los videos de YouTube. Eso no sirve. Yo busco... Yo busco hacer los juegos a los yukas. Ensayo y error. Tú me dices yukas. Yo lo que pienso es un amigo dominicano que se apoda yukas, que tiene una tienda en Damajagua. En Valverde. Se llama la tienda de Colmado Marte. Ajá. ¿Es el que está jugando con los streamings anteriores de Fortnite? Sí. Yukas. Ok. Ay, los lobitos tan lindos. ¿Qué lobitos? Les pasaste a más... Antes de que te atacaran los... Les tuviste a los caballos. No, no, no. No, no. Oye, pero que tú jodas... No. No, no, no. Esto es el... El, el, el... Boblin este de la pinga. Ay, cuando te salieron los cosos esos, estaban a mano, a mano izquierda. Ah, pues bien. No lo ves. Oye, lo que va mucho tiempo que no me sale Son las lluvias eléctricas A mí no me han salido todavía Bueno, una vez solamente me han salido Una vez Ya, a mí me han salido ya como tres veces En esa parte yo puedo decir que el juego me quiere A mí me quiere porque no me ha caído ninguno encima Ay, ay, ay ¿Qué es el...? No, olvídate de esto Yo no voy a hacer hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Si ese es sencillo ¿Tú crees? Ay, ya, es que qué vamos... Dios mío María, si yo con apenas cinco corazones Hizo un santuario que me dan Diez corazones de recuperación Pregunta, ¿esos corazones de recuperación Te los da en amarillo también? No, me dicen más diez corazones Y no, más doce Y no recuerdo qué fue lo otro Que me ponían en la comida ¿Eso se lo pone en amarillo? No recuerdo Sí, te, 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 te Ah, ya yo hice eso Ya yo hice eso Pup Hay que ponerlo más pequeño No puedo creer lo que tú acabas de hacer ¿Qué cosa? Derretirlo con una vela ¿Qué? ¿Así no era? ¿Era con el santuario? ¿En serio? No joda Yo pensaba que lo de la vela no lo hacía No joda No joda Me niego ¡Volta para la derecha, no para la izquierda! No entiendo Ah No, es que no, no, no lo agarro No lo logro cogerlo No Si te paras frente Si el hielo está de frente Mira para la derecha Desaparece ese hielo Porque si no es así No vas a poder hacer el otro Yo sé No Lo hubieras tirado Ah, no, mira ¿Qué pasó? Ah, mira Ok, ahora hay que hacer estos planques Tienes que No se salió No deslices el hielo No deslices el hielo Yo creo que sí No Si, ¿por qué no? Si, hay que deslices el hielo Si no se deslices el hielo No se puede hacer nada Si, bueno, necesitas el panel Mi amor Bueno, pues ¿Dónde pongo el panel? ¿Al frente o atrás? Arriba ¿En la parte arriba? Si Pégate el hielo corriendo ¿Qué cosa? Pégate el hielo corriendo Para que te deslices con el hielo No Puedes dejarlo como está Yo creo que el panel Yo creo que el panel No desliza Oh, sí No Pues él Tiene que ser con el hielo La parte del hielo Tú no sabías esa, ¿verdad? No, la del viento, ¿no? Chuta, ¿qué fue? ¿Qué hice? No María, lo que tú acabas de hacer ¿Qué pasó? Que ese panel no te cayera encima Porque ya tú te mueriste con eso Sí Tienes razón, estaba fácil Mucho más fácil de lo que yo pensaba Tienes mucha razón Estaba muy fácil ¿Qué tenías? Pues este tipo de templo El santuario Es lo que a mí me gusta De este juego Porque Por lo menos yo te lo estoy explicando Rápido Pero yo en el Yo me tardé Haciendo el Para resolverlo Un coso ¿Sabes lo que pasó también? Que yo a veces me Le meto como que Me pongo un Tiempo límite Para resolverlo Y toda la vida He sido así Tanto para jugar ajedrez Para resolver Rubik's Para resolver No, ya yo soy un limón Ya yo con el ajedrez Me rendí ¿Ale, peor Entonces sí Le puedo dar una pela? Sí Con fianza Yo juego por movimiento de ficha Yo nunca aprendí estrategia Ah, no Yo tengo una estrategia Para jugar sí Ahora en domino Ahí Ahí sí que soy Puerto riqueño Que se respete Sabe jugar domino Sí Definitivo Y dominicano también Ah, y cubano también Caribeño Que se respete Puñeta Sabe jugar domino Bueno, caribeño Antillano Que se respete Sabe jugar domino Bueno, tú sabes Lo que pasa Que es Que yo aprendí Yo Como lo jugué Desde chiquito Con mi abuela Mi abuela me enseñó A contar las fichas Con ella Fue que yo aprendí A jugarlo Esa mujer Tiene una habilidad Para jugar Con quien fuera Y siempre ganaba Yo creo que Como dos veces La vi perder Nada más O sea que Las señor Las doñitas Saben Como dice Las doñitas Saben En el bejuco Espérate El templo olvidado Este no era Este no era El que tú decías ¿Verdad? No Estaba cerca De ese Era el templo Del tiempo Donde en ocarina Donde en ocarina Se ponía la espada La espada maestra Estaban los Seven Sages Que en Breath of the Wild Que en Breath of the Wild Que lo poquito Que yo jugué En Breath of the Wild Ese templo Tenía una caja En el techo Y creo que con Ten No sé si era una espada O la O la parabela Una de las dos Tenía en el techo Pero yo creo que No Es que Estamos entonces pensando Yo te estaba hablando De este templo en específico Chucha Mira Ya no hay Guardians Que valga Se van todos Para la pinga El pipo Mira quién está ahí ¿Qué diablo Es eso? Mira Que pasé por ahí No se me ocurrió Ver eso ¿En serio? Yo pasé Pero por la parte Arriba Chucha El pipo Me tiraron una piedra Era para allá Yo no sabía Que ese templo Estaba ahí Yo pasé Por arriba Y por arriba Fue que prendí La torre Pero yo no vine para acá Porque yo lo había visto Y pues yo quiero saber Cómo coño se ve Porque este Y ese templo Tembretos de Wild Sí En el Tembretos de Wild Y él aparece también En Skyward Sword Pero en Skyward Sword Aparece más nuevo Obviamente Ah Verdad Coño No lo había relacionado Fíjate Me acabas de llamar Un número de California ¿Qué carajos? Ahí está el árbol Wobly 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 Y mira ¿Viste eso? Mira Tiene un Un Diablo Yo que le pasé Bien duro Por el lado O sea No por el lado Por encima Mira quién está aquí Impa Impa está por aquí También ¿Qué pasó Impa? Y ahora Cada vez que yo quiera Lo que hago es que me meto ahí Y ya estamos Diablo Diablo Yo estoy el garete Pues la parte de arriba está totalmente desértica O sea La parte de arriba no hay nada Es por dentro Pero no sabía que esto tiene un subsuelo Yo te dije Yo te dije Y está muy claro Que si tú quieres encontrar oro Tienes que meterte adentro Si quieres encontrar oro Tienes que bajar al pozo No eso no No joda Tú no tienes que pelear con eso ¿Verdad? Un pecho bien pelear Ah ok Puta que susto Y acá tú habla Que en el techo de ¿Cómo es que se llama eso? En el techo no Donde uno empieza Donde uno hace el tutorial En la parte del hielo Ahí hay una Como un cuadro En el mismo medio De un círculo Y yo Como ya yo aprendí A jugar de lejos Este Resultó ser un monstruo Que se formaba de bloques Y yo como que Que carajo es esto Y después El cabrón me dirá ¿Ah? ¡Mierda! ¡Pinga! Espérate 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 ¡Oh! Espérate 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 Ah, espérate un solo ¿Quién se dejó la espada? Mira, mira Es que yo ya lo conozco, ya yo sé cuándo la espada se va a romper Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ese cubito es el de la pejera No pare, lo que pasa es que va para la parte de atrás del cubo Mira, mira, mira Ya me di cuenta lo que había Tienes que ponerlo en el orden que estaban puestos Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Todo lo que sea de lógica se me hace súper fácil Por alguna razón Lógica es súper fácil para mí Alexa Skip alarm for Monday Alexa Stop Alexa Alexa Stop Si Alexa fuera de un suburbio de Estados Unidos, ¿cómo actuarías? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Me daré una puñalía Una puñalía ¿Cuánto quieres apostar? Alexa, ¿cuánto está la temperatura allá? Baja la ventana y chequea tú No No No, ella te dice Baja el chequea tú o te doy una puñalía Oh, puta Oh, hell no No, no, yo te digo Alexa ¿Tú me vas a dar una puñalía? Según Tripsward En Siria es obligatorio el uso de mascarilla en gimnasios Transportes públicos Restaurantes Tiendas y lugares turísticos ¿Eso respondió a tu pregunta? No Si Porque si no te la pones te apuñalas Si, porque si no te la pones te apuñalas Está bien F**k you Alexa I f**k you Espera, no leía eso que después no te escucha y no te trae No te... Si Ah mira, ese es el árbol de la vida Deco tree? No El árbol de la vida, ese es de... Ay Dios mío, de Skyward Sword Ah Si, verdad Verdad, eh Deco solamente era de... De... Ocarina, ¿verdad? No No Lo de la postura siempre está Oh my god La estatua está en el suelo No Oh No se puede No, la estatua deja a él y no se puede poner Permita Pero... 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 Parecen los messages Cuéntalo Bueno, vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Seis Siete Tres Sí Tres 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 Parece el mapa, parece el mapa, míralo bien, parece el mapa. De las ubicaciones de los... Sí. De las ubicaciones de los hologrificos. Exactamente. Y hablo, María, de lo que tú acabas de hacer. ¿Qué? Primero, no sabía que existía ese templo. Le pasé por encima y ni idea. Te lo spoileé. Y ahora resulta que ahora están todos los hologrifos ahí dibujados, que yo encontré como dos nada más. Sin llegar hasta ahí. No, yo, o sea, yo los he visto. Yo sé dónde están los hologrificos. La cosa es que... Este templo es icónico. Ve, mira, ahí está el castillo de celda. Y aquí están todos los... Nosotros estamos aquí. Entonces, nosotros hicimos este. Yo estoy cerca de este. Yo estoy en esta área. ¿Qué carajo? Es que no lo veo porque tengo un anuncio ahora mismo. Ah, chuta. Bueno, pero mira el anuncio, porque si ven los anuncios me pagan. Sí. Por eso los dejo corriendo. No te lo puedo enviar el que no sea por ATH móvil, pues entonces, pues es mi manera de pagar. ATH móvil. No, 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 no. Si yo me pedí dinero por ATH móvil es cuando tengo OnlyFans. Ay, chuta. Por ahí venimos. Si tú subiste por ahí, por donde entró Input. Bueno, ¿qué? Ah, acá. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que me iría bien si yo tiro un OnlyFans? De los pies. De los pies. Ahí está el dinero. De los pies. Pero yo no tengo pies bonitos en la cosa. No importa. De los pies. ¿A la gente le gusta eso? María. Yo no voy a tirar al medio, ni voy a dar nombre, ni voy a decir si lo conozco o no lo conozco. Esta persona se pasa tirándole fotos a la pareja. Slash hombre o mujer. Y el tipo de buenas a primera pagó casi todas las deudas de la casa. Y puso las cuentas al día. No conozco a esta persona. Para nada. ¿Está seguro? Completamente seguro. Y la pareja. Y la pareja. Hombre o mujer no sabe. Que está usando los pies de la pareja. Para el OnlyFans. ¿Qué hijo de puta? Ay, Dios. No, en serio, ¿verdad? ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo me vas a encontrar eso? Malditos hombres, imbéciles. No dije que fuera hombre o mujer. ¿Y el obligado es un hombre? Si te puedo adelantar, que no lo es. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Los hombres son los únicos que se atirarían a una imbecilidad así. Usan las cosas sin consentimiento. No se crean. Espérate. Aquí voy. Aquí vamos. Estamos llegando al punto. Yes. Tú dime, ¿tú has hecho esto antes? Había llegado al templo. ¡Mierda, me cago en Satanás! Ok, eso sí lo he hecho. ¿Qué cosa? El grital. No, eso no. No, eso sí lo he hecho. 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 Entonces, yo me muevo aquí. Me bajo aquí. Le cae de alguna energía, pero luego voy a caminar para acá, así que. Es que este es el camino que tú usas para cuando estás cogiendo, estás tratando de evitar a los Guardians. No, eso sí lo he hecho. No, eso sí lo he hecho. No, eso sí lo he hecho. ¿Me quieres decir a mí que yo no estoy aprovechando el juego al cien por ciento? Bueno, mientras no lo conozcamos, no lo vamos a hacer Vamos a ver Mierda, me cago en satanás Si no se te ocurrió usar el subir por el techo ¿Qué techo? Usar el brazo para subir por el techo Oh, yes Verdad Es que todavía no me acostumbro a la vaina Es que para mí esto es un brazo doble 2.0 Trapalink Nos falta poco Yo creo que para el lado donde tú estabas era más fácil que tú ¿Qué cosa? Usará el... Lo del techo No, yo no voy a usar lo del techo para el lado del techo Esto es de impa, así que esto no se usa No, yo no voy a usar lo del techo No, yo no voy a usar lo del techo No, yo no voy a usar lo del techo No, yo no voy a usar lo del techo Ni de broma No, estamos ya al techo Yo creo que el último recuadro que tú subiste Antes de tirarte ahí al... 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 Al entrar del templo Quizás por ahí podía Sí, pero no, o sea, no me va a sacar del templo como tal Que yo lo que quiero es salir del templo Tal vez aquí me deje Qué... Qué... Tico en la copia, saqué todo suave sin... Sin resbalarte por ahí Normal ¿Está normal? ¿Estamos bien? Ay, dame un momento por favor, no se va a entender la línea No lo pruebo Volvemos, me disculpo No se va a tener una marca ¿Se da, eso es muy bien? Esa es la marca No se va a identificar Caballero, ¿esto fue lo que usted vio? Te diré ahora. Sí, yo llegué hasta la parte de atrás, a lo último, que había de por ciento. El muñeco ese que está en el tutorial. ¿Cuál muñeco? El que estira el cuello. Pero ese es de electricidad. El que está ahí. ¿Y se mata con fuego? No, pues matarlo con lo que tú quieras, pero la electricidad ya tú sabes lo que te va a hacer. Va a hacer taser, taser, taser sin avisar. No, si yo lo cojo de sorpresa. Es bien parecido a la policía de Estados Unidos, que te dispara sin avisar. No, ¿dónde está aquí? No, ¿dónde está aquí? No, es que nada atrás, lo último del templo. No ha sido más recuerdo. 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 No fue nada aquí no. Pero. Tenemos que hacer esa diablura para salir de aquí. Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok Yo Mariel, conoces la espada que tiene ya la cabeza de fuego Esa es? No, no, la que tiene la cabeza Y aparte, yo creo que si no tienen madera no va a poder prender Ah, esta Es que no le has puesto madera, Mariel Ah, tengo que poner la madera también Ahí fue ese jodido, me cago ensatado No tiene madera no va a poder prender la madera no va a poder No, dale me a... No, dale me a... Ok Ok No puedo subir para allá abajo Vamos a ver... Vamos a ver... Ok No... No... Sí, sí, sí. ¡Sube! ¡YES! ¿Tú guardaste la madera o fue que se acabó? ¿Qué pasa? Que si tú guardaste la madera o fue que se quemó, se consumió ¡Ya la guardé! Déjame un segundo ¿Quién? Hablé Hablé ¿Aló? Loco un pollo No, dije que hable Oh Pensé que me habías dicho aló No, dije que, pero antes de eso dije que hable Cago en nada Oh Oh ¡Suscríbete! ¿Por qué le estás haciendo esto solo? ¡Suscríbete! 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 Si llegue a aguantar ese cartelón otra vez de esa manera me voy a reír ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡Ay! Se cayó ¡Por un pelito nomás! ¡Está bien! ¡No puede ser! ¡Por un pelito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, pero tengo una idea ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cosa? Casi no está ¿No me dejas hablarle, no? Caballero, ¿usted está bien? Tú sí que eres anano, poño Casi no está Casi no está ¿Necesitas ayuda? ¿Qué cosa? ¿Necesitas ayuda? Ah, no, 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 yo puedo Mira Mira para que veo Espérate No, no puedo ir a esa esquina Porque si me pongo en esa esquina Él va, él no termina Entonces Lo que hacemos es Que lo ponemos un poquito aquí Pejor Entonces Entonces No, 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 no El agua es atado Eh, necesito que me ayudes, por favor Channel Manolo Energy, please ¿Me ayudas con eso? Un poco que tenías en el aire Tíralo al piso Ah, no, 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 no Yo necesito Manolo Energy Es lo que necesito yo Yo creo que ya Tú crees que funcione Ahí 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 Esto va a ser la última parte Ya, llevo 7 horas de directo Así que Sí ¿Qué cosa? Tú te empezaste a las 10 Ahora las 6 Llevas 8 No, empecé a las Empecé a las 8 Yo 7 horas de directo Me lo dice aquí El programa me dice Que yo le doy 7 horas y media De directo Siete horas y media Subando celda Mule record Mira, lumbas Se salió That's good Vamos a guardar aquí Ahora podrás subir Esas 7 horas a YouTube Sí, se puede Ay, pero Necesito ahora pasar Para acá Caballero Quédese conmigo Para Después del directo Que le voy a decir algo Porque siento que esto suena A We should talk ¿Por qué? Ya Ya he probado Que cuando un hombre Le dice a una mujer Tenemos que hablar No funciona Pero cuando una mujer Le dice a un hombre Tenemos que hablar Ya uno Ya uno está predispuesto Y dice ¿Qué día Entrevíe yo ahora? Bueno, pues nada Vamos a dejar El caballero Con la duda Y gente bonita Del directo Muchas gracias Por seguirnos Alexa Prende el aire acondicionado Alexa Prende el aire acondicionado Muy bien A ver Digo, ya estamos fuera ¿Verdad? No Muchas gracias Gente bonita del directo Por volver Por estar conmigo Están siete horas y media Siete horas y treinta y cuatro minutos Y nada Nos vemos Creo que mañana Podemos hacer directo otra vez Porque mañana no hay trabajo Así que mañana Vamos a quedar pegados Siete horas más Viendo directo Y haciendo vaina Así que nada Gente bonita del directo Besitos Chao, chao 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 Chao, chao Kowoods Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.